Fui llorando tu partida amargamente Te quiero tanto como a mi propia vida Hoy yo supero tu amor inútilmente Me hiciste daño con tu despedida Sé que otros labios a tus labios se acercan Para borrar la huella de los míos Llora mi corazón porque te aleja Y muy triste se queda con tu olvido Llora mi corazón porque te aleja Y muy triste se queda con tu olvido Si tan fuerte en el pecho me has herido Y así te vas tranquila y despiadada Puede ser que el amor no te haga nada Y no te hieran como tú me has herido Sé que otros labios a tus labios se acercan Para borrar la huella de los míos Llora mi corazón porque te aleja Y muy triste se queda con tu olvido Llora mi corazón porque te aleja Y muy triste se queda con tu olvido Si tan fuerte en el pecho me has herido Y así te vas tranquila y despiadada Puede ser que el amor no te haga nada Y no te hieran como tú me has herido Sé que otros labios a tus labios se acercan Para borrar la huella de los míos Llora mi corazón porque te aleja Y muy triste se queda con tu olvido Llora mi corazón porque te aleja Muy triste se queda con tu olvido No me gusta darle te alejo ¡ mean la te alejo es un hijo de mi hilo! ¡Müyors! ¡ Come la elbow 재jóven rmon 아직ada